María Rosmira es la madre de José Gregorio, un joven con discapacidad. Actualmente su progenitora es la que lo cuida debido a que no puede sobrevivir solo. Ella actualmente vive en el barrio Palmar, en la última casa por la vía férrea. El diario Vivir de Nosotros acá, de mi viejo José Gregorio es... A mí me toca estar pendiente de él, bañarlo, vestirlo. Claro que él puede ir gateando, él hace el intento de ir a bañarse, pero me da miedo porque es que aquí llega mucha culebra. Ahí en el corredor hemos matado culebra rabo y ajé. Esta mujer con sus manos maltratadas por la dura labor de bañar, prepararle la comida y de sostener su casa, hace lo posible para mantener feliz a su hijo. Y yo para poder el sostenimiento de él me toca salir. Yo salgo cada ocho días por ahí al barrio, voy a la plana del cerro, a las nieves, a los pinos, en vez de bajo al comercio, a Torcoroma, a pedir la limona para el sustento de nosotros. Expresa que a veces tiene dificultad a sacar a Goyo, debido a la vía férrea que no es transitable para los peatones y lo tiene que hacer por motocarrucha. Situación que la angustia cuando Gregorio se pone enfermo. Cuando el niño es enfermo me toca pedir ayuda a los vecinos, que me presten una carreta y bajarlo al palmar y ya lo he puesto de salud del cerro. Su casa se encuentra a punto de caer, hoy duerme en estas camas que están sostenidas por tablas inestables y una placa agrietada por los vendavales de los años anteriores. Pues mi sueño para poder tener bien a mi hijo es llegar a organizar el ranchito, que no se moje porque esto con esos huracanes, esos vientos que hacen, eso se levanta todo el techo de la parte de allá, se levanta todo así y nos entra agua. Pues yo a veces me tengo que parar y arrinconarlo y ponerle la colchoneta así encima de él y tirarle una acogida para que no se moje. Muchas veces vienen los vecinos y me lo sacan en medio de esos aguaceros y me lo llevan para la casa, me lo llevan para allá a acabar de amanecer allá. María asegura que hay días en que solo llenan su hambre con una aguapanela, porque el dinero que ella trata de conseguir no es suficiente para las tres comidas. Pues nosotros dormimos ahí, esta semana fue que un señor nos regaló un ventilador, el señor de usaditos. Y así he tenido épocas en que he pasado todo el santo día de llegas en las 4 o 5 de la tarde sin tomar ni agua panela. Hoy pide a los barranqueños de buen corazón la ayuda y solidaridad para esta familia que hoy necesita con gran anhelo un lote y materiales para vivir cómodamente. ¡Gracias!